Hola amigos venezolafans, espero que se encuentren muy bien En el día de hoy estaremos hablando sobre lanzacohetes antitanques M72LAC Que opera actualmente la Fuerza Armada de Colombia Pero como siempre, antes de comenzar este video, los invito a suscribirse a este canal Si es que no se han suscrito todavía, que le den a la campanita de notificaciones De igual forma, si este video les gusta, no olviden darle manita arriba y comentar Ya que haciendo esto, me ayudaría muchísimo Y sin más que decir, comencemos El M72LAC o LAC66 Es un lanzacohete antitanque de 65mm descartable y de un solo disparo Diseñado en Estados Unidos y es producido en Noruega En el año de 1963, el M72LAC fue adoptado como un arma antitanque principal Del ejército de Estados Unidos y del cuerpo de marines de los Estados Unidos Reemplazando a la que hoy día se conoce como la bazooka Y estaba pensado reemplazar por el FRG-27, pero en su lugar se introdujo el AT-4 Este tipo de armamento consiste en un cohete contenido dentro de un tubo doble Uno interno y uno externo, que actúa como lanzador El tubo externo protege la hermética del interior del cohete y el mecanismo de disparo Además, es donde se encuentra el gatillo, el alza de punto de mira Y el tubo interno contiene el percutor y es extendido desde el tubo exterior cuando se va a disparar Alargando de esta manera el arma Y una vez que esta acción se ha llevado a cabo, el lanzacohete pierde su propiedad hermética Y ya no es a prueba de agua aunque se devuelva a su posición original Al disparar, no hay un empuje significativo hacia atrás Sin embargo, cuando el cohete sale del tubo, emite gases de propulsión a temperaturas alrededor de los 760 grados Y una vez fuera del tubo, la ojiva extiende sus seis aletas de la parte trasera para estabilizarse durante todo el vuelo Una vez disparado el M72, ya no es útil y puede ser desechado El cohete de este sistema es capaz de transportar diferentes tipos de ojivas a un objetivo previsto a altas velocidades Su velocidad aproximada es de 650 pies por segundo Y la versión LAC puede atacar objetivos con una precisión a una distancia de hasta 250 metros Este lanzacohete fue creado para utilizarse contra tanques ligeros de esa época La versión es más reciente y mejorada de las LAC de la serie M72 Se produjeron en la década de 1990 e incluyen la variante M72A4, M72A5, M72A6 y M72A7 Sin embargo, es importante destacar que este arma se usa principalmente como un arma anti-blindaje Y puede usarse con éxito limitado contra objetivos secundarios como emplazamientos de armas, fortines, edificios o vehículos ligeros Este lanzacohete es de 66 milímetros y ha participado en diferentes conflictos Como la guerra de Vietnam, guerra de las Malvinas, guerra civil de El Salvador, guerra de Bosnia, guerra de Croacia Guerra de Cenepa, guerra de Afganistán en el 2001 al 2014, guerra de Afganistán en el 2015 hasta el presente y la guerra de Irak Recientemente también se ha visto a los soldados ucranianos equipados con este sistema de lanzacohetes en la guerra rusa ucraniana Quiero recalcar nuevamente que este lanzacohete sería ineficiente contra tanques como los T-72 venezolanos Como los tanques chilenos, contra los tanques brasileños, contra algunos tanques argentinos Y contra la mayoría de los tanques pesados que operan actualmente en América Latina, aunque sean de la década pasada De igual manera, este tipo de lanzacohetes son bastante útiles para las fuerzas especiales y fuerzas de despliegue rápido Ya que cuentan con bajo peso y un pequeño tamaño, lo que le permite ser operado por cualquier soldado sin previa experiencia Y en el caso de las fuerzas especiales, podrán ser utilizados contra vehículos no blindados del enemigo Y bien amigos, es todo por este video, es todo por este sistema Si les gustó no olviden suscribirse a este canal, comentar que les parece Y nos vemos en un próximo video